buenas buenas gente de youtube bienvenidos a mi canal mi nombre es RuxoLegend en esta oportunidad continuaremos con una serie de Pathfinder de Kingmaker estamos jugando como Ruxo en dificultad challenging y en el episodio pasado estábamos intentando encontrar la guarida de la bruja para intentar seguir un quest que es de un niño que tenemos que rescatar donde estás acá pero después caí en cuenta que realmente no tengo tiempo para realizar esta misión y me di cuenta que el hut de la bruja está justo acá en el sur del mapa bastante lejos no me gustaría entrarme tan 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 todo tanto en las en las quests que están tan lejanas entonces decidí que me voy a regresar a Toxtdale y voy a empezar más bien por el camino a hacer las misiones que están más cercas entre esas Glade in the Wilderness, A Fort across the Sunken River, Overgrown Pool y todo lo que esté por acá más cercano a Toxtdale de pronto bajar a Watchtower, Bandit Camp y Lone House todas pueden ser bastante interesantes por ejemplo acá hay un nuevo evento que tengo de hecho que es encontrar encontrar la casa de un mago y podría ir a hablar con él sobre el tema de que se una la corte si no estoy mal o que nos pueda ayudar a rotar a los trolls entonces bueno eso lo puedo hacer de hecho inmediatamente aunque no estoy seguro si lo pueda lograr pero vamos a ver cómo nos va entonces empezaremos este capítulo entrando a esta casa del mago a ver es un mapa grande entonces no podemos asignar cosas porque hemos gastado casi todo ¡Ah! esto va a estar interesante a ver si más bien logramos entonces movernos por acá tenemos hierbas y un bandido dos bandidos ok podría darte algún poder no bueno tal vez protección contra las flechas atrás y canto y vamos vamos a guardar los poderes muy bien oye 15 daños es bastante. Sí, sí, sí. No me gustó tanto daño. A ver. Estamos pesados. Ya hemos ido acumulando varias cosas. Juremonos a Miri. A ver. ¿De qué me puedo deshacer? De estas camisas que no valen nada. ¿De qué me puedo deshacer? ¿De qué me puedo deshacer? Valen 12. De los escudos también. Y... Eti. Listo. Bueno, si son solo bandidos. Son como sencillitos, ¿no? ¿Vale? Yo soy tu para comandar. Un plan solidario. El enemigo cerca. Ataca a un Bandit Conjurer. ¿Vas a hacer como para qué? No. A ver. Ataquen, ataquen, atáquenlo. Eso. ¡Malditos lobos! Qué peligro. Ok. Reconectamos las cosas importantes y dejemos el resto. Por acá tenemos una hierba. Ajá. Muchas gracias. ¿Estamos todos cansados? ¿Será que tenemos que descansar? Descansemos entonces. Voy a estar haciendo algo para una muga de poca. Y para dos mugs? No. Después de dos mugs, me expulsan a la tavern. ¿Cómo no aprendí a beber al festival? Ok, vamos atacando a bestias salvajes. Oye, 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 corre. Continúen descansando. Nice. Y quedémonos con las pieles y las carnes. A ver, ¿qué hay por acá? Treasure. Y Lutz. Estos ya los looteamos, ¿no? Escudo a Valerie. Trickery. ¿Qué es esto? Follow if you dare. Nice. ¿Qué es esto? Fallando la percepción. Por acá hay cuerpos. O sea, los bandidos murieron después de activar una trampa. Ok. Tenemos un Bastard Sword. Exotic Proeficiency of Group. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Exotic Proeficiency Group. Ok. 6-15-2-11. No sé. ¿Cómo te va con este? Este es 3-13-5-15. Ah, no. Never mind. Bastard Sword. No sirves de mucho. No sirves de mucho. Una poción extraña. Vamos por acá arriba. Eh, amenazas, amenazas. Bandit Leader. Uh. Esto va a estar bueno. A ver, si eres el líder. Entonces tiremos todo lo que me gusta. Tira el Bless. Tira la protección contra el caos. Tira el... Cat. A Ruxo. Tira el Eel of Eagle. Tira el... Va, todo bien. Nada más. Vamos a... Castear el Deep Slumber. En algún momento. Ok. Entonces. Bandit Leader y Bandit. Tenemos una web. Excelente. Me encanta. Tira el Slumber. Es que es global. Tu ve. Pelea. Fresca. Tu detente. Y usa... Tu arco. Nice. Ponle escudo. Hasta a mi hija. Tu... Deja de castear esto por ahora. No, no, no. Ahora sí. Tíralo. Eso. Ok, ok. Tristan, acércate. Y tira este. Cúralo, cúralo. Corre. 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 Fuck. No. Maldito. ¿Qué te crees que sos, perro? Muere. A ver. Desármalo. Te queda mucho. Nice. Ja, ja, ja. Me gusta. Mientras tanto, tú coge las cosas de esta gente. Amuleto. Shards of the Night's Bracers. Sounds good. A ver. ¿Cuánto loot queda? Bastante. La estatua de un troll. Que es un troll de piedra. Ok, se volvió piedra porque lo capturaron en la luz del día. O algo así. Estos. 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 Heavy shield. Cuatro. Nice. Full plate. Nice. Me sirve. Me sirve. Me sirve. Perfecto. Dos. Y ahora este. Y captaremos todo. Nice. Me encanta. Ja. Tenemos un montón de cosas nuevas. Tenemos un amuleto de armadura natural más dos. Ajá. El de Valerie es... ¿Qué? ¿No tiene ninguno? Ok. Tómalo. Armadura natural más dos. Pensé que tenías. ¿El de Amiri qué es? Armadura natural más uno. Nice. Bueno, entonces Valerie tiene armadura natural más dos. Perfecto. No me estoy equivocando, ¿cierto? No. Ah, sí me estoy equivocando. Porque no me está dando nada. Porque tú tienes armadura natural más dos. Never mind. Entonces cambiamosla por Amiri. Este sí te sirve. Tú no tienes. Tú no tienes. ¿Por qué no te sirve? Tú no tienes. ¿Por qué no te sirve? Tú tampoco. Tú tampoco. Tú tampoco tienes. Pero sí te sirve. Nice. Y tengo uno que da más dos en constitución. Perfecto. Dos tienen menos tristán. Entonces por ahora te sirve más dos en constitución. Para que resistas un poquito más. Escudo por dos. Entonces tiene una armadura base de cuatro. Además. Se ha visto en las manos de varios bandidos. Ajá. Más dos heavy shields. Más dos de resistance. Un saving throws. Nice. Ok. Y más dos en contra de spells. Habilidades. Ataques de cosas buenas. O de cosas seguidoras de la ley. Y no puede ser equipado por jugadores. O por personajes buenos. O juiciosos. Shit. Pero creo que tú sí lo puedes usar. No. Tú no lo puedes usar. Igual no me importa. Porque el flame guard es mejor. Tú tampoco lo puedes usar. Tú tampoco. Tú tampoco. Tú tampoco. Tú tampoco. ¿Y Valerie? ¿A Valerie le sirve? ¿Por qué no? ¿Qué haces con un buen escudo? En caso de que lo lleguen a necesitar. Que de hecho no está nada mal. Este es half plate más uno. Nueve. Este es full plate. Nueve. Me voy con el full plate. Yeah baby. ¿Y qué más interesante conseguimos? ¿Ahorita? Neh. Un Shard of the Night Blazers. Un Torx Petant. Momentos de tiempos pasados. Ok. Buah. Dejémoslo entonces por ahí quieto. Tristan. Cura a Valerie. Y tú cura a Tristan. Y... Vuelve la cura. Sounds good. Ahora sí. Sigamos a investigar. Shit. Hola. Ya, 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 ya. ¿Quién eres tú, querido? ¿Por qué gritas? Ayuda, ayuda. Grita el señor este loco. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Ayuda. Me llamo Wayne. Ok. Está el loco de la cabeza. Déjalo podrirse. ¿Quién eres tú? Somos comerciantes, comerciantes. Lexen y yo. Nosotros usualmente visitamos al mago local y le traemos comida. Y él nos da objetos mágicos de intercambio. Y hace un mes vinimos. Mientras yo fui a la casa del mago, Lexen se quedó cuidando el carro. Pero el mago puso muchas trampas alrededor de su casa. Para ahuyentar troles, verás. Y él puso un aviso en el camino para que la gente no se lastimara. Si solo nos hubiéramos seguido al camino. Ah, troles estúpidos. Los troles son estúpidos y no pueden leer. Así que los atrapan. Pero nosotros no seguimos el camino. Ok. Tenía muchas trampas alrededor. Listo. ¿Así que quieres volver al camino? Podríamos dejar que lo calpee a Miri. Decir que el camino hacia el camino grande está despejado. Y yo puedo asegurarme que esté bien. Si eso sería lo adecuado. Vamos. Dios mío. Ya estás bien. Muchas gracias, salvaste mi vida. Encontramos a Lexen muerto. Aquí está su broche. Para que se lo des a sus familiares. Ah, eso es horrible. Ojalá Parasma vele por su alma. Listo. Ok. Bye, bye. Eso fue chistoso. Somos de verdad un personaje muy, muy bueno. Es muy chistoso. A ver, Lindsay. Pilas. Acá tenemos algo. Y por acá arriba hay otra cosa. Un Dwarven Helmet. Muy bien. Y Barzolomí Delgado. Mucho gusto, mago. Barzolomí Delgado. Ay, qué agradable sorpresa. Bienvenido, su Alteza. ¿Le gustaría una taza de té o algo más fuerte? ¿Pesar? Eh, tal vez. Es un gran honor para un humilde ermitaño. Entretener a un personaje tan importante. Déjame introducirme. Me llamó Barzolomí Delgado a tu servicio. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Sabes algo sobre estos troles locales que son resistentes al fuego? Nunca había escuchado algo como eso. Esto es la verdad. Tendría que revisar mis defensas. Eh, su Alteza. Me temo que debo, eh... Intervenir en la conversación ahora. Hace un poco. Capturé a un troll en una de mis trampas de fuego. Y se fue desarmado. Creo que si investigamos el cuerpo, tendremos mejores respuestas a estas preguntas. Eh... My Leash... Solicito amablemente su protección. Por favor, sígame. Acompañar, por supuesto. Run the troll, ok. Eh... Calma con estos poderes. Nice. Parece que siguen siendo vulnerables al acero y al ácido. Ahora miraré a la criatura en lo que respecta al fuego. Lo que sea que sea esto. Es la razón por la cual su carne no se quemó. Ajá. Una marca en el pecho. En la carne. El símbolo de un herrero. Ok. Debemos estudiar esta marca. Puede ser importante. Espérame aquí. Me uniré pronto a ti. Ok. Ah, yo investigué todo esto. También esto, aparentemente. ¡Ah! No, no, no. ¡No! ¡Malditas telarañas! ¿Cuánto duran? ¡No! A ver, salgan de ahí. Perros. Buah. Será cuestión de esperar entonces. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Lógralo, lógralo. Sal de ahí. ¡No! Yo voy adelante. Dios. Eso. Tenemos más cosas. Una piedra. Cubierta con Sooth. Con Sooth, que son como hongos. ¿Cuántas trampas tienes? ¿Cuántas trampas tienes? Bueno, encontramos aquí algo. Vamos a meternos. ¿Qué es esto, qué es esto? ¡Estoy ahí! ¡Has encontrado algo! ¡Uuuh! ¡Nice! Bracers. Un cloak y un ojo de hidra. ¡Ah! A ver, estos bracers se ven poderosos. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde están acá? Da más dos en ataque y más uno en daño. ¡Uuh! Esto da más uno en ataque. ¡No, no, 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 no! ¡Uuh! Mucho más ataque. ¿Cierto? Sí. Va la vida. Entonces, uno de dieciocho. Eso. Excelente, excelente. Y, ¡uh! Subimos de nivel también. Fantástico. Y esto te lo puedo dar a ti, ¿no? Para que quedes con... Ah, no. No te da bonus. Fuck. Ah, Valerie, tal vez. A ver. Tampoco le da bonus. Ese tampoco, pero bueno, no importa. ¿Quién más necesita daño? ¿Pincy? Nope. Mmm... Bastion. Tampoco. Ok. A ver. Tú tampoco. Aparentemente es el peor coso del mundo, pues. ¡Ja! Bueno. Nada que hacer. Cloak of Resistance. Más uno de los salvamentos. Sí, sirve. Ahora todos tienen un cloak. Ok. Vamos por acá abajo a ver qué nos encontramos. Team Witch. Borba, borba. Ok. No ves ninguna cicatriz. Es un troll que ha sufrido. Mátame. Es suficiente. Sufro. Coño, tu madre. He encontrado la guarida secreta de este man y no le va a gustar ni cinco. ¡Ja! Se apresura al laboratorio. Ok. Con el... Con el... Mmm... Con la muestra del troll. Era mucho más simple de lo que pensé. Era simplemente un hechizo de protección del fuego. Un mago competente pudiese usarlo. Un elemento inusual. El elemento inusual es la manera como el hechizo fue aplicado. Esto no fue... Hecho por ningún humano. La marca parece hecha por un artefacto. Lo que haría posible que los trolls pudieran volverse resistentes al fuego de manera masiva. Esta es una grave noticia para todos. Mis trampas de fuego son inútiles ahora. Y hacer trampas de ácido tomará tiempo y recursos. Más importante, los troles... Los troles... For trolls... Para que los trolls estén organizados de esta manera, debe haber una gran inteligencia operando detrás de escenas. Y si este es el caso, la lista de posibles objetivos es formidablemente corta. Te prometí una recompensa, así que por favor acepta estas varitas de ácido. Me temo que las necesitarás pronto. Ok, gracias por darme el... Pero, ¿qué hace este troll en una jaula? Ah, sí. Es un proyecto de mi carrera. Estoy explorando las habilidades regenerativas de los troles. Con la esperanza de pasarla a los humanos. ¿Te puedes imaginar las posibilidades? Dolor. Las cosas seniles, mutilaciones, incluso la muerte podría ser derrotada. No te molesta que haya conseguido este troll de manera ilícita, ¿cierto? No te preocupes. Lo compré de manera legal. Ok. A veces... Tengo problemas en aceptar las leyes... Que protegen a los seres como este. Pero está en sus derechos. Desafortunadamente. Nos dice Valerie. A ver, podemos decir... Algo chaotic good. Que los troles son seres sintientes. No ganado. Y lo que estás haciendo es inhumano y que debes dejarlo ir. Podemos decir que es una práctica horrible. Pero que no viola ninguna ley. No lo puedo prohibir seguir explorando sus experimentos. Puedo decir que no me molesta la naturaleza de sus experimentos siempre y cuando no dañe a mis súbditos. No quiero decir que es un ser sintiente. No me gustan los troles. Es una práctica horrible. O no me importa. Es una práctica horrible. Pero no viola ninguna ley lastimosamente. Aquellos que preferimos la ley sobre la anarquía debemos aceptar estos dilemas. ¿Está bien? Estoy complacido de que nuestras diferencias ideológicas no nos afecten tanto. Está bien, perro, hijo de madre. Vete. Vete, desgraciado. ¿Qué es esto? Knives, needles. ¿Tú qué haces? ¿Tienes algo a la venta? Gracias. A ver, ¿qué podemos comprarte a ti? Que sea interesting. Bag of Holdings. Esto nos aumenta más 100 libras. ¡Ah! Eso está buenísimo. Puedo comprarme incluso una o dos, ¿no? Bueno, vamos a comprarnos una por ahora. Y vamos a vender estas cosas. Sí. ¿Esto qué es? Shen Mail. Sí, véndelo, véndelo. ¿Puedes vender esto también? Half Plate. Eh. Está como Aratongo, ¿no? O lo guardo. Guardémoslo. Ah... Cold Irin. Silver. Bla, bla, bla. Este también guardémoslo. Vendamos el Agate. Vendamos... No, este no. Vendamos una gema. Sí. Unos Heights. No, porque eso es para los Craftsman. Butter. Cheese. Citrine. Cuarzo. Huevos. Una perla. Harina también. Cuarzos también. No. Honey también. Vendámoslo. Una ojo de hidra. Ok. Vendamos esto también. Vendamos la carne. Vendamos la leche. Al final estoy vendiendo todo esto porque, pues, termino siempre cocinando con las... Con lo que caso. Entonces, pues, ¿para qué? Perla. Eh... Peridot. ¿Esto qué era? A Merchant. Listo, sí. Una papa. Arroz. Queso. ¿Qué es esto? Cooking Ingredients. Sweet Syrup. Chao. No, esto no. Eso tampoco. Esto sí. Esto sí. Y... Esto sí. Nice. Cold Iron Dagger. Y Bastard Sword. Guardemos eso. Y ahora, ¿cómo es que puedo usar estas bolsas? Me da curiosidad. No es mi campo de expertos. ¿Cómo se usan? Me lo aumentó, ¿cierto? Automáticamente. Creo que sí lo aumentó. Que no estoy seguro. Bueno, después lo probamos en el castillo nuestro. Vamos a ver qué tienen por acá. Dame cosas. Dame un libro. Diario, de hecho. Experimentos. Otro libro. Y... Token of the Triard. Excelente. Bartholomee. A ver. ¿Qué más tienes interesantes? Entonces... ¿Qué haces en estos bosques? ¿Estas trampas que pusiste en el bosque son tuyas? Sí, son mías. ¿Qué pasa si alguien no puede leer? Le pregunta Mirri. Entonces dice que ser iletrado... Ah, no. Que la literatura... No, que la... Ser alfabeta es uno de los logros más importantes de la humanidad. Y que... Que bueno, que aquellos que son ignorantes... Pues caerán en las trampas y que lo siente. ¿El troll de roca es real? Sí. Raramente mueren en trampas. Ok. Y el troll fue... Quedó atrapado justo antes del alba. No pudo evitar la luz del sol. ¿Y los bandidos locales? ¿Te molestan? No, no tanto. Ok. Ah, incluso les encantaba sus... Sus... Flechas. Wayne cayó en una de sus trampas. Oh, Wayne. Bueno, de hecho... Lástima. Gracias por satisfacer mi curiosidad. ¿Puedo atacarlo? No, no lo voy a atacar. Más bien, lo que voy a hacer es parar el capítulo acá. Ha sido un episodio muy productivo. Tenemos que subir de nivel. Voy a subir de nivel entre episodios para no aburrirlos con los detalles. Y más bien les cuento las pequeñeces de los hechizos y cosas. Así que vayamos cogiendo nuevo. No voy a hacer grandes cruces entre clases. Prefiero mantener a los compañeros en su clase pura. Entonces no veremos muchas modificaciones de ese estilo como probando clases nuevas. Espero que les haya gustado mucho este episodio. Si les gustó, no olviden dejar su like y suscribirse al canal. Y si no, también darnos sus comentarios sobre qué cosas les gustaría ver, qué cosas quisieran ver distintas, etc. No siendo más, nos vemos el día de mañana con un nuevo episodio de Pathfinder the Kingmaker.